Yo creo que, yo quisiera decir a ellos, bueno, no solamente ánimo, que sepan que hay mucha gente que están de acuerdo con lo que están haciendo, defendiendo la vida de estos niños que están sufriendo en Xename. Yo creo que tenemos que apoyarlos y para que este tema sea un tema de sociedad, la sociedad chilena, preocupada de los miles de niños que están en Xename. Como decía, no son los chilenos de mañana, son chilenos de hoy y por eso merecen nuestro apoyo a todos los que están defendiendo la vida de estos niños. Los niños que están sufriendo en Xename. Yo creo que tenemos que apoyarlos y para que este tema sea un tema de sociedad, la sociedad chilena, preocupada de los miles de niños que están en Xename. Como decía, no son los chilenos de mañana, son chilenos de hoy y por eso merecen nuestro apoyo a todos los que están defendiendo la vida de estos niños. ¿Cuáles serían las palabras de fuerza que le daría a usted a la sociedad en general que está desconociendo esta huelga porque vemos un cerco comunicacional muy fuerte de los medios nacionales? Son miles de niños que están en Xename y son los chilenos de hoy que merecen nuestro cariño, nuestro amor y nuestra preocupación para que crezcan dignamente y tengan un futuro. Gracias. 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 Gracias.